1, 2, 3, 4 Subsidio a la energía y al transporte que son una cosa verdaderamente descomunal Mi mujer tiene un consultorio el otro día me muestra los números paga despensas arriba de 500 pesos y de luz y de gas 11 pesos cada uno 11 pesos versus 500 y hagan ustedes la cuenta y van a estar en cosas parecidas Otra vez, no es un problema de escuelas económicas es decir, algo va a pasar, jefe a usted le parece una cosa normal Particularmente, a raíz de lo que estamos haciendo en energía de 2013 en adelante esto se hace con gas importado, que es carísimo Nosotros traemos gas importado, que es carísimo y lo transformamos en energía que se lo regalamos Es una maravilla En la Villa 31 están colgados Bueno, en Palermo estamos virtualmente colgados porque tampoco pagamos el costo de elaborar esa energía, ¿entiendes? Una fiesta realmente fenomenal Los economistas fuimos creados por Dios para recordarle a la humanidad que cuando vos rifás recursos de esta manera y un día se da vuelta la tortilla te queda colgado el pincel Hoy tenemos 8 ex secretarios de industria que pertenecen a gobiernos de distintos signos políticos que se reúnen cada tanto para decirnos esto Hemos vuelto a ser un país importador neto de energías y combustibles ¿Cómo sigue esto dependiendo de quién gane? ¿Y quién gana? Vamos a decir, Cristina por un lado o Alfonsín Dualde por el otro Me da lo mismo Si gana Cristina, se la va a creer Es muy humano Después de todo lo que dijeron, gané ¡Olé! ¿Y qué quiere decir Querecela? Querecela quiere decir eso que ella denomina profundizar el modelo Que más pibe de la cámpora haciendo más cosas ¿Qué pasa si gana Alfonsín o si gana Dualde? En términos de expectativas vamos a salir de la chifladura en la cual estamos según la cual el gobierno nos quiere hacer creer que ahora en Buenos Aires es de día y entonces es de noche y dice, no, ustedes no saben ver Lo que yo espero que Dualde me diga que es de noche o Alfonsín me dice que es de noche No más, no me hago ninguna ilusión ¿Entienden ustedes? No es que dicen, no, ahora viene Charchi No, ¿qué Charchi? Acá no hay Charchi, no hay nada Esto es un blanco-negro entre gente que tiene las... Son así como los conocemos, ¿entienden ustedes? ¿A quién tiene que votar para que le salve de quién? Esa es la cosa que usted tiene que hacer Lo que tenemos que saber es que si gana Alfonsín o Dualde alguno de los capitales que en los últimos tiempos se fueron para aburrir Con lo cual, con lo cual el problema del tipo de cambio de todos los ñatos que producen bienes que se puedan exportar o importar se va a agravar Mi peluquero en vez de cobrarme de 100 bancos va a cobrar 130 Y capaz que yo pueda dar las conferencias Ahora el señor Catena va a tener más problemas Digo esto porque hay gente que está ilusionada con que si gana la oposición arranca con un plan de ajuste y arranca con una devaluación No necesariamente Porque la historia argentina dice lo siguiente La historia argentina dice que cuando vos te querés anticipar la medida que tenés que hacer antes de que aparezca la crisis te mata La crisis es la que posibilita que las cosas que antes no se podían hacer Dicen, bueno, está bien En 2001 De la Rúa y López Murphy con baja de precios intentaron reducir algunas jubilaciones y algunos salarios 13% Viste lo que le pasó a uno En 2002 de la mano de devaluación Remes y Dualde bajaron la tercera parte del poder adquisitivo de todos los salarios y todas las jubilaciones y Dualde es candidato a presidente Entonces los gente político no son tarados Los tipos dicen Pará, sí, el licenciado de Pablo dijo Sí, sí, fenómeno Pero si a la señora de Pablo Imagínate vos que a Alfonsín le dice a mi mujer Le dice Señora, voteme porque así esos 11 pesos yo se los convierto en 110 pesos ¿Sabés qué hace mi mujer? Me mata a mí lo mata a Alfonsín Que se acuerda Dice Viva Cristina Por eso la economía no puede ser un tema de debate en serio durante la campaña Probablemente ningún tema puede ser debate en serio durante la campaña ¿Entendés? El acto de inversión es un acto donde vos estás cambiando un presente cierto por un futuro incierto Demos que la incertidumbre está en la esencia digamos de un acto de inversión Cuando viene el tipo le aseguran sin una duda levantate y pícate las porque vende buzones ¿Se acuerdan del camino de ida? En esto que terminó las hipotecas subprime riesgo cero Yo siempre le digo a mis colegas le digo muchachos cualquier teorema de riesgo cero es un teorema local Yo siempre te puedo joder porque clausuro la calle donde están las dos fábricas ¿No? Porque el argumento de los tipos es si con la mitad de mi capital me compro una fábrica de pulóver y con la otra mitad me pongo una fábrica de helado no tengo problema porque si hace frío me lleno de guita fabricando pulóver y si hace calor me lleno de guita fabricando helado que suerte viene el intendente y clausura las dos fábricas te pone un piquete chao pero acá voy a la otra contestación y la otra contestación es esta vos tenés que mirarte al espejo a mi todo el mundo me pregunta ¿Qué haces? y le digo mírese al espejo la gente tiene que conocerse cuando me llama el otro día me llama un tipo en un bar me dice mire tengo un plazo fijo doctor que se lo cual que le parece lo saco lo dejo le digo vos ya te contestaste si me hiciste la pregunta quiere decir que vos hasta el día del vencimiento del plazo fijo no vas a dormir de noche el día ese anda y sacala porque así vas a poder dormir porque lo importante es dormir voy a la otra beaucoup ya 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 ya